Últimamente todo está raro en la residencia. Desde que llegó Mina, casi todas las cosas han estado cambiando. Mis amigos se comportan raro y no sé muy bien el de eso. No es que tenga ceros ni nada sobre qué sospechar de ella. Su comportamiento es raro, hasta creo que llega a manipular algunas formas a todos. Todos los días siempre nos la pasamos bien y sin problemas hasta que hoy decidí espiarla. ¡Sí! Eh, Mina, ¿pasa algo? Eh, no, no, está todo bien, solo que me pareció ver algo. Sigo con el tema, si me... Uf, tal vez, tal vez esté exagerando un poco. Solo digo, quizás no ocultar nada y solo actúe raro veces. Oh, no sé la verdad, sigo sin confiar en ella, me da una mala driva y siento que algo tramo. Y bueno, ¿a quién estamos espiando? Ay, lo chico y chonca. El cómic fue hecho por Anistar. Sí, pueden encontrarla en su Instagram en YouTube. Síguela. Ella es del web cómic en busca de la verdad. Ustedes pueden ver ese cómic. Está bonito todavía. Todavía lo leí y está muy bueno. Solo habrá poquitos capítulos y espero que su creadora, Anistar, suba más capítulos. Por favor, súbelos más. Y para que entiendan un poco los títulos, para que no se aburran leer los cómics, decidí darlos fando en el español. O sea, ponerles voz. Bueno, sigan a la creadora. Bye.